En el mundo hay más de 6.500 millones de personas. Se envían 294 billones de e-mails, de los cuales casi el 90% son virus o spam. Se escriben más de 50 millones de tweets al día, 600 por segundo. En Facebook se comparte un billón de piezas de contenido entre bots, fotos y links. Cada semana se lanzan 60.000 nuevos comerciales. Una persona diariamente está expuesta a más de 2.000 mensajes publicitarios. Entonces, ¿qué hacen las personas con todos estos estímulos? Son selectivos y los filtran. En PHD Colombia investigamos los medios y sus audiencias, inspirados en los patrones de funcionamiento del cerebro. Exploramos cuáles son las áreas del cerebro que se deben impactar para hacer más eficiente la colocación del contenido en un canal específico. Transformamos los hallazgos en creatividad, desarrollando contenido, generando entretenimiento e implementando ejecuciones innovadoras en las diferentes plataformas para conectarlas emocionalmente. Nuestro consumidor dejó de ser números para convertirse en personas. La revolución digital nutre nuestro ADN. Nuestra pasión es entender cómo las aplicaciones digitales han transformado la sociedad y los negocios, redefiniendo el mundo de los medios. Por eso somos Neuroplanning. Digital. Innovación y contenido. PHD Colombia. Agencia creativa de medios. righteousnesses de whole. alex marines amén reflejo